Entrevistado, le damos la más cordial bienvenida a Alejandro Sáenz, quien es comunicador social y que, bueno, ya tenemos el placer de haberlo disfrutado en otras entrevistas para hablar de un tema que a muchos nos importa, a muchos nos encanta que son la historia, los mitos y leyendas de los felinos, de nuestros gatos. ¿Cómo estás Alejandro? Es un placer poder entrevistarte en esta tarde de día jueves soleado, ¿verdad? Un día rico para poder hablar de nuestros gatos. Feliz, yo feliz de estar aquí en TVDU, de conversar, yo soy un conversador nato, mis sobrinos me disfrutan, siempre trato de establecer esos vínculos y también un hombre apasionado por descubrir la verdad detrás de tantos mitos y leyendas de dónde vienen. Y esto de los gatos son amor y odio. El gato negro, son hartas las cosas que se tejen en torno a los gatos y me gustaría partir, obviamente, hablando un poco de historia. ¿Cuándo es que nacen los gatos? ¿Se sabe de forma certera desde cuándo que nos empiezan a acompañar en la historia del planeta? Mira, como especie felino tienen aproximadamente 10 millones de años. Ya. Provienen de otro orden que tal vez tenga 40 millones de años de evolución, mucho más que los humanos, por cierto. Claro que sí. Pero su relación con los humanos tiene aproximadamente unos 9000 años de historia. Es decir, comenzó aproximadamente 7500 años antes de Cristo, por ahí. ¿Y dónde? En Egipto. En Egipto. ¿Y por qué? Bueno, porque los gatos, quién no sabe, tienen una o dos grandes cualidades. Una hoy día, antes eran dos. ¿Cuál es esa gran cualidad? Cazan ratones. Claro. Y los ratones sí que son un enemigo de la sociedad, del ser humano, ¿cierto? Porque ellos han provocado muertes, pero catastróficas, verdaderas epidemias. Infecciones que han sido trasladadas, transportadas por la rata, han hecho añicos a la humanidad muchas veces. Claro, los divinizaron, pero luego en el 1500, un par de años después de que naciesen, fueron demonizados e incluso mandados a la hoguera. ¿Por qué no nos cuentas parte de esa historia entretenida, historia que diría quizás la gente quiera reconocer? Hablemos de eso. Egipto era uno de los valles más fértiles, que acumulaba más productos agrícolas, donde los ratones causaban más estragos, ¿verdad? A orillas del río Nilo, este tiempo bíblico, las cosechas, el almacenamiento del grano. Y por tanto, los roedores, las ratas, eran un enemigo atroz de la producción y de la alimentación del ser humano. Y ahí, la presencia del gato se convierte en un aliado formidable. Eran dioses y protectores, ya fueron divinidad en un momento, alcanzaron a ser divinidad. ¿Por qué? Porque esta utilidad, este servicio que le prestaban al ser humano de cuidar las cosechas, se sumaba a una segunda cualidad. Ellos además cazaban serpientes y las serpientes eran causa de muchas muertes para las personas. Entonces, cada vez que un gato intervenía salvando la vida de una persona, se iba construyendo este mito de convertirlos en dioses y fueron los faraones los que siempre estuvieron acompañados de gatos porque los consideraban protectores, dioses protectores. Los protegían, protegían sus alimentos y los protegían de la serpiente. Exactamente. E incluso se ven en las estatuas del antiguo Egipto muchas imágenes de gatos, ¿verdad? O de dioses con algunos atuendos, algunas máscaras de gatos. Mira, justo lo que estamos viendo en pantalla. Efectivamente. Y esto hizo que algunas diosas fueran asociadas también a los felinos, ¿verdad? Que les ponían una cara de gato. La diosa de la fecundidad, por ejemplo, en esta época de los egipcios. Nefertitis. De los faraones. Nefertitis también. Y ellos les llamaban miau, o nomatopeya de su sonido, ¿verdad? Los sirios le llamaban kato y con ese nombre ingresaron a Europa con el nombre de gato. Ahora, desde Egipto, los gatos quisieron ser comprados por los griegos y los egipcios no vendían sus gatos. Lograron los griegos robarse seis o siete parejas que las llevaron a la isla de Grecia y después a Roma. Y así nacen cuando uno dice gato romano. No, si los gatos venían de Egipto. Ale, pero ¿y cómo pasa esto de que en un principio eran dioses, eran héroes para Egipto? Y de la noche a la mañana luego comienzan a considerarlos una amenaza e incluso los quemaban en hoguera. ¿Cuánto tiempo después ocurre eso y por qué razón? Mira, aquí hay una explicación que la hemos tocado tantas veces que tiene que ver con la palabra pagano. ¿Has escuchado esa palabra? Por supuesto. ¿Qué es pagano? Pagano es toda celebración, mito, que se celebraba previamente al imperio cristiano se consideraba pagano. Todo lo que atentara contra la iglesia en ese momento o compitiera con... O compitiera, porque hoy día uno puede decir de qué modo... Ritos paganos. ¿De qué modo atentados? Cuando los católicos o los cristianos se hicieron del poder en Roma, construyeron ahí su imperio de poder. Y claro, el pueblo romano seguía practicando determinadas costumbres paganas, seguía haciendo fiestas paganas. Por ejemplo, en diciembre se celebraban determinadas festividades que al cristianismo no le gustaban, a la iglesia no le gustaban y pusieron en diciembre el nacimiento de Cristo. Nunca nació en diciembre, pero había que opacar una celebración pagana. Y así, todas estas actividades, la Cruz de Mayo, fueron formas en que el mundo cristiano buscaba opacar celebraciones paganas. De las culturas griegas, de las culturas previas, mitología griega, toda la mitología romana que fueron previas al catolicismo. Y los gatos seguían siendo deidificados, tratados como dioses. Y por cierto, que a la cultura cristiana eso no le agradaba porque el único dios era Dios Padre de Jesús. Entonces, los demás dioses no eran muy bienvenidos. Que alguien considerara a un gato como una divinidad, no, no estaba bien. Y entonces se comenzó a tergiversar o a alterar. No, usted está orando a un falso dios y este dios hay que quemarlo en la que era. Y comenzó el exterminio de los gatos. Llegaron a estar a punto de ser exterminados. En particular los gatos negros. O sea, hubo como una fobia. ¿Y por qué negro? Bueno, porque lo oscuro se asocia a Satán, a Satanás, a Lucifer. Y un gato negro, con su aspecto así tan siniestro, era asociado al diablo. Solo se salvaron los gatos negros que tenían alguna mancha blanca. Claro, eso recuerdo en lo que es la historia. Hoy día también se asocia al gato negro a mala suerte. Eso todavía queda como en lo que es la historia anteriormente. Hoy día quedan muy pocos gatos negros negros. El 90% de los gatos tienen una mancha blanca porque ese gen de la mancha blanca logró sobrevivir. Los gatos negros, esos se escaparon casi nada. Y quedan, pero poquísimos. Entonces se construyeron todos estos mitos terribles. Se quemaban en la hoguera los pobres animalitos. Hasta que de nuevo la humanidad empezó a experimentar esta pandemia. La peste negra y otras que eran fruto de los ratones. De los ratones, claro. Y ahí volvieron a necesitarlo. Y eso amortiguó un poco el odio en contra de los pobres felinos. Y se salvaron como especie porque estuvimos los humanos a punto de exterminarlos. Bueno, de a poco los gatos se fueron insertando y en torno de ellos se fueron construyendo mitos que algunas personas todavía mantienen. Si tú le pisas la cola a un gato, siete días de mala suerte. Cruzarse con un gato negro. Eso es un día. Porque claro, cruzarse no es tan grave como pisarle la cola. Exactamente. Los gatos negros son evitados por las personas, ¿verdad? En general hoy día las adopciones tienden a ojalá ser no de gatos, digamos, con el negro. Claro. ¿Verdad? La gente evita mucho. Dicen que los criaderos de gatos, donde se van a adoptar animalitos, la gente evita adoptar los gatos negros. Lo que es triste e injusto hacia ellos. Otras mitos dicen que los gatos transmiten enfermedades, especialmente a las madres embarazadas. Bueno, no transmiten más enfermedades que un perro o que cualquier otro animal doméstico. Claro, que no tenga sus vacunas al día y que no tenga todo lo que tiene que tener, obviamente, en cuanto a lo que es la responsabilidad de tener un animalito en casa, que eso lo hemos ido comentando con algunos veterinarios también aquí en TVU. Quería preguntarte que no solamente existen mitos en relación al Antiguo Egipto, a lo que hoy día, obviamente, va quedando dentro de esos mitos y leyendas, sino que también se habla de que los chinos también los tienen como un símbolo súper importante para ellos que tiene que ver y que se enmarca con lo que es la paz y la fortuna. Hemos visto ese gatito, por ejemplo, de la suerte. Correcto. ¿Cómo se ve también este animal allá? Sí, sí. A ver, admitamos que durante muchos cientos de años en Europa se consideraba que la sabiduría recibía en Oriente. Para honor tuyo, de tu apellido, tu instancia, ¿cierto? Este mundo que era tratado de bárbaro, en realidad era el mundo que poseía la cultura. Ser culto en Europa era viajar a Oriente. Tú eras más culto si tenías dos o tres o cuatro viajes. ¿Cuántas veces has viajado a Oriente? Ah, eres muy culto, o sea, habías viajado muchas veces. Del mismo modo que muchas cosas como la medicina, la arquitectura, el ajedrez, llegaron de Oriente a Europa. Y uno de los pueblos más sabios, bienes sabios, son los pueblos chinos, el pueblo chino que tiene más años y una sabiduría y valora el conocimiento. Y el pueblo asiático, los chinos, los tibetanos, veían en el gato paz y serenidad. Entonces le atribuyeron ahí un poder espiritual. Ellos representaban la paz y la espiritualidad. Algunas religiones tibetanas, yo leía Lof San Rampa, recuerdo, consideraban que los gatos se reencarnaban y tenían entonces una relación casi humana con ellos. Tenían el poder de comunicarse y yo creo que lo llevaron a una posición incluso más notable que los egipcios. Porque veían en ellos determinados talentos, más allá de la protección, veían sabiduría, paz y serenidad. Incluso energía. Sí, y hay mucha gente hoy que en su gato encuentra esa paz y serenidad. Porque es distinto el gato del perro, se comparan muchos, ¿cierto? Dicen que no se llevan bien, se pueden llevar bien desde luego, pero el perro es más alegre, más espontáneo, el gato es más sereno y observador. Representa la pausa necesaria en nuestras vidas, mientras que el perro es más apasionado y representa la fogosidad que tiene que existir en todos los seres humanos. Esa mezcla de estas dos características, a veces el ímpetu, otras veces la paz, la serenidad, la capacidad de observar que los gatos tienen tan desarrolladas y que les hizo ganar en China este especial aprecio. Exactamente. Es hoy día una creencia mucho más profunda también desde el punto de vista del budismo, donde incluso se habla de la sanación que puede generar un gato en la vida de una persona. ¿Y por qué no dudarlo? Y los caballos, ¿quién no ve hoy día videos de cómo los, cómo tiene un nombre de terapia, equinoterapia, ¿correcto, cierto? Ves cómo ellos llegan donde una persona enferma acaricia a los caballos. Los gatos también tienen determinadas capacidades, es verdad que son menos comunicativos, pero en cambio tienen una percepción sensorial muy desarrollada respecto de otros animales. En realidad, la buena relación del ser humano con los animales es algo que está afortunadamente en vías de un desarrollo positivo. Quizá en algún momento le vamos a quitar a Diógenes, este caballero que todo el mundo dice que acumulaba basura, en circunstancias que era un filósofo sabio, que promovía la buena relación del hombre con la naturaleza y con los animales. La armonía de la relación. Relacionémonos, decía él, armónicamente. Y eso es la felicidad. Entonces, la relación con los gatos, con los caballos, con los perros o con la naturaleza es un tema que la sociedad de hoy está desarrollando o está evolucionando, afortunadamente. Y tardíamente también no hemos demorado mucho tiempo en valorar justamente a nuestras especies, a nuestros animales, a nuestra flora y a nuestra fauna y probablemente por eso todos los problemas que se generan hoy día a nivel ambiental. Muchos problemas tienen que ver con eso. Mira las ballenas, los delfines, cómo nos entregan mensajes maravillosos. Animales que se brindan solidaridad entre ellos. Especies diversas que de repente se ayudan, se salvan. Yo creo que uno de los progresos más notables que ha tenido la humanidad en los últimos 40 años ha sido la mejor comprensión del mundo animal. Porque antes los veíamos como una subespecie, irrelevantes. Matar a un gato o matar a un perro no tenía ninguna relevancia, significación. Hoy día vamos entendiendo que esas vías tienen una importancia y que influyen en la felicidad del ser humano. La relación armónica con los animales, con la naturaleza, es la verdadera felicidad. Y eso es otro punto que vamos a ir también desarrollando con nuestro psicólogo en el siguiente espacio. Yo también quería preguntarte la relación del gato con Lucifer. También ha habido, es mito realidad que también... Absolutamente un mito, por Dios, es un mito. Y fue una de las cosas que impuso el cristianismo en los años 1500. Y mismos se encargaron entonces de manchar toda esa magia que tenía el gato. Absolutamente. Para destruir esta relación del ser humano con el gato que lo deidificaba. Algo que era incómodo al cristianismo. O sea, hoy día yo creo que la iglesia, así como en algún momento pidió perdón por la Inquisición, bien podría darse que en algún momento también la iglesia dijera que no estuvo bien la forma en que enfrentó la relación con ciertos animales, como particularmente el gato. Pero la serpiente también ha sido discriminada por la sociedad, injustamente, injustamente. No tanto como los gatos, porque los gatos de verdad que nos sirven. Yo creo que ellos en muchos aspectos salvaron a la humanidad controlando a los ratones, controlando plagas. Tenemos también aquí un mito y realidad que me gustaría leer. Las mujeres embarazadas deben deshacerse de su gato para no contagiarse de toxoplasmosis. Los gatos se infectan con este organismo cuando cazan y comen presas infectadas. Hablábamos entonces que podríamos infectarnos de... Las fecas, las fecas del gato. Siempre las fecas son peligrosas de un ser humano, de un ratón, el antivirus, de cualquier especie. Del murciélago, también la feca del murciélago nos transmite enfermedades muy, muy complicadas. No obstante que los murciélagos cazan insectos y nos ayudan en eso, por eso están protegidos. Bueno, los gatos igual, los perros también. Siempre hay que tener especial cuidado con las fecas de los animales y en ese sentido el gato no es más peligroso que otra especie. Sí es verdad que se transmiten a través de las fecas determinadas enfermedades. O sea, tener un animal implica hábitos higiénicos. Los pelos de gato, yo tengo hijas, hijos que sufren con los pelos de gato. Claro. Porque tienen sus pulmones ahí determinados. Sobre todo en este mes, donde se enamoran con mayor frecuencia, salen a pasear, vuelven en tres una semana. Entonces, obviamente que tenemos que tener los cuidados necesarios. Pero mira qué cosa más linda ese gato que estaba ahí. Ese es un gato romano, ¿cierto? Ay, hermoso. Claro. Pero si gatos se llevan mal. ¿Esa es una realidad o un mito? No, eso es... A veces mal, a veces... Cuando el perro y el gato se educan juntos, no tienen problema. Pero perros y perros también se llevan mal. A ver, lleva un perro de visita a tu casa donde tú tienes un perro. ¿Qué pasa? Pelean. Por supuesto. Bueno, lo mismo ocurre cuando se encuentra un perro y un gato. Son dos especies distintas y cada uno lucha por su espacio. Pero cuando ambos aprenden a convivir desde un comienzo, la mala relación entre un perro y un gato no es tan distinta a la mala relación entre un perro y otro perro. La territorialidad... Territorialidad. Territorialidad, correcto. La territorialidad de cualquier animal, de cualquier especie que busca su cerco, mi espacio. ¿Esto es lo mío? Eso. No es más distinto que eso. No es que perros y gatos no se puedan ver. Y algunos otros felinos también se comparan con toda esta historia que hemos ido conversando. ¿O solamente el gato es el protagonista de los mitos y leyendas? Solo el gato. Sí, solo el gato. Ni siquiera la pantera, que es negra, entera, demoníaca, si tú quieres, nunca ha sido discriminada del modo que lo fue el gato. Porque el gato fue sociabilizado. Se adaptó al ser humano y aprendió a convivir con él. ¿Cuál es el mito y la leyenda que más te gusta de todo lo que hemos ido repasando? Es que la que yo más viví era la de cruzarse con un gato negro. Porque esa, yo creo que hasta hace pocos años atrás, uno iba manejando, cuidado, un gato negro, hoy no te cruces, y poco menos que había que frenar y retroceder. Entonces, es como la leyenda más común, yo creo que a mucha gente también, ¿cierto? No cruzarse jamás con un gato negro porque eso es un día de mala suerte. Claro. ¿Y por qué el negro se asocia a lo negativo? La oscuridad. Porque Dios, o cualquiera que sea la religión del mundo, Dios es la luz. Bueno, el antígono de la luz es la oscuridad. Entonces, así como la luz representa la sabiduría y representa a Dios, en todas las religiones del mundo, Alá, Yahvé, el Dios que tú quieras, el Buda, siempre la luz es el símbolo de Dios, de la sabiduría. Del otro lado, la oscuridad tiene que ser el símbolo de Lucifer, ¿entiendes? No había otra opción, blanco, negro. Claro. ¿Y por qué se dice también que los gatos tienen siete vidas? Bueno, ese es otro mito. ¿De dónde sale ese mito? Ese mito nace de su destreza y habilidad. El gato es tan hábil para saltar, desplazarse, escapar, atacar, que la gente decía, mira, debió morir y cómo se salvó, tiene siete vidas. Pero eso sí que es un mito, tiene una vida como todos. Si muere, muerto está. Claro. Pero su habilidad para sortear obstáculos es enorme. Por eso se enfrenta a una serpiente y la vence. El gato vence a la serpiente. Mira qué notable este pein... Un gato le pega a un perro, eso es bien visto. Protege a un bebé. ¿Cuántas veces perros atacan a un niño y el gato lo defiende tan pequeñito? Estas habilidades, estos talentos que posee, hicieron creer a muchos que tenían más vidas que lo normal. Por eso no morían. Se escapaban con vidas de situaciones extremas. Caen siempre parados. Exactamente. Y dentro de las grandes habilidades que históricamente nos han presentado, ¿cuál crees tú que es la que más la gente ha agradecido la historia del nacimiento de los gatos desde el 750, tú me dices más o menos? Desde, a ver, los gatos tienen unos 7.000, 9.000 años de relación con el ser humano. 9.000 años. Lejos, pero muy, muy lejos, su principal talento ha sido su capacidad de cazar ratones, porque las ratas hasta el día de hoy son una amenaza en los hogares de los seres humanos. Hasta el día de hoy. Hay más ratas que seres humanos. Es que hay 10 ratones por cada persona que habita el mundo. Y bueno, si no tuviéramos los gatos, bueno, hoy día también hay otros gatos eléctricos, ¿cierto? Estos animalitos se nos vendrían encima y nos crearían severos problemas. ¿Tú tienes gatos, o no, Alejandro? Yo no tengo porque tengo perros. Tengo dos perros grandes, en fin, así que... Pero mi señora, sí, en su casa hubo gatos. Sí, hubo gatos. Bueno, yo nací en una sociedad que con los gatos era más bien hostil, ¿entiendes tú? Yo de niño nací en un mundo en que eran los perros los queridos y los gatos no a cierta distancia. Eso, yo no sé si me recuerdo hace unos 5, 10 años atrás, que como tú bien dices, era bien tener perros y gatos no tan bien vistos, digamos. ¿Por qué comienza a dar un vuelco esto? Yo diría, yo creo que hay bastantes más personas que prefieren los gatos. Sí, porque se comportan mejor al interior de un hogar cerrado. Antes, cuando había más espacio, era más necesario el perro, ¿cierto? Por diferentes razones, el perro servía más, protegía, en fin, más que el gato. Pero en los hogares más pequeños, el gato va haciendo mejor compañía. Y el proceso de cambiar su imagen de los gatos, de salir de Bicón, como vivieron durante unos cientos de años... Qué mala fama le hicieron a los gatos, ¿verdad? Qué mala fama, sí, sí. Y todo, digamos, esta historia que nos han ido revelando, tienen que haber sufrido, haber sido héroes, haber sido dioses, haberle sido... Incluso comparado con Lucifer. Correcto. Ahora, esta influencia negativa de algunos aspectos del cristianismo, Constanza, recién comenzó a desaparecer la influencia en los últimos 30 años. 50 años atrás, 60 años atrás, 100 años atrás. La influencia del cristianismo era muy fuerte en la vida de las personas. Una influencia positiva en muchos aspectos, pero en algunos aspectos influencia negativa. En el caso de los gatos, una influencia negativa, ¿entiendes? Una equivocación, por supuesto que una equivocación del clero, en este caso, de interpretar a este animal de un modo que fue injusto. Porque el ser humano no es perfecto y las instituciones que el ser humano conforma tampoco lo son. Exactamente. Esto es a lo mejor un poco fuerte para alguien, pero no tenemos instituciones perfectas. Tenemos a veces propósitos nobles, propósitos que pueden ser perfectos. Pero nuestra vida, uno va caminando por un mosaico de blanco y negro y con frecuencia uno se desliza al mosaico equivocado y siempre tiene que ir buscando el equilibrio entre lo bueno y lo malo. Y esa es la vida. Equivocarnos, corregir, aceptar y en algún momento tener la capacidad en el momento del día de retroceder, de hacer una retrospección y decir, esto no estuvo bien. Y el día de mañana comenzará con una nueva lección. Eso es la vida. Exactamente. O sea, dentro de la historia son mucho más protagonistas los perros que los gatos. No, yo diría que los gatos. O sea, perdón, los gatos y los perros. En los últimos 100 años los gatos han sido más protagonistas. Claro. Pero en 9000 años de relación ser humano-gato, ser humano-perro, el gato ha sido más influyente y relevante. ¿Y el perro ha tenido algún protagonismo en la historia así como para aprovechar de preguntarte? Argo, pues aquí la conversábamos el otro día. ¿En serio? Con la Connie. Argo es el perro. Saluda a la Connie que tiene que estar viéndonos. Es el perro de Ulises. Connie Rivera. Sí, el perro de Ulises, que lo esperó 20 años hasta que su amo volviera porque se fue a la guerra, Ulises. Y cuando volvió, volvió disfrazado de mendigo y solo lo reconoció su perro. Nadie más. El perro que ya estaba exánime, muriendo. Lo ve, sabe que su amo lo olfatea y muere. Mira que historia más hermosa es la de Argos. Y Ulises no pudo acercarse a él para no ser reconocido porque tenía que reconocer su casa, tenía amenazas. Hay historias maravillosas de perros. Alejandro, ¿qué quieres que te diga? Me encantaría tomarnos un café para seguir hablando de tantos temas que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con los animales y con la vida propia, sobre todo de nuestros gatos, que me parece muy bien que en todos estos últimos tiempos se haya valorado la gran labor que han tenido en la historia y que siguen teniendo en la vida de nosotros. Así que te esperamos obviamente la próxima semana con la Connie con otro tema tan interesante. Siempre es un agrado, siempre es un agrado. Nos vemos entonces.